Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta, con ese flow me mata Con ese flow me mata, si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas, oh, 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 me mata Con ese flow me mata, si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas, oh, 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 oh Si lo mueve y a mí me mata, le pone Romeo y baila esta bachata Si le viola la cara de sata, que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa Lo va conmigo si el loco le canta Por eso nos amanecimos hasta las tantas Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta, oh, 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 oh Ella no le habla lo feo, no sale foto y video En la madrina te va a gardeo, sin fantameo, no hay rebuleo Sexistas hay piroteo, chingamos frente al espejo En el ambos que le dendeo Le gustan los chicos malos, mis tatuajes en los brazos Las pistolas y los palos, los que mueven trabajo Ella me guardan los R debajo del matre Ella no suelta la glock por si acaso quieren darme Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata Con ese flow me mata Si yo le doy le encanta Le voy a romper las nalgas Oh, oh, oh Me mata Con ese flow me mata Si yo le doy le encanta Le voy a romper las nalgas Oh, oh, oh Le voy a romper las nalgas Oh, oh, oh Gracias.